El terremoto de magnitud 7.2 que sacudió Taiwán es el más poderoso registrado en esa isla asiática desde hace 25 años. El balance de víctimas es actualizado por las agencias constantemente, mientras las búsquedas se concentran en las estructuras donde podría hallarse esperanza de vida. Cada vez que nuestro equipo se mueve, el edificio se vuelve inestable y tienen que encontrar algo a lo que agarrarse para garantizar su seguridad antes de sacar a la gente. El momento del sismo fue registrado en diversas grabaciones, incluso durante el noticiero de una estación de televisión. El epicentro se localizó a unos 18 kilómetros de la ciudad de Hualien. Allí precisamente la Cruz Roja ha instalado tiendas de campaña para el albergue de los damnificados por el terremoto. Los rescatistas se despliegan en el área de rastreo, mientras los sobrevivientes, aunque reconocen que están preparados para este tipo de contingencias por prevención, afirman que la contundencia del movimiento telúrico fue muy alta. Este terremoto fue particularmente grande, con sacudidas violentas muy largas, lo que preocupa mucho a la gente aquí. En general, cuando se trata de pequeños terremotos, estamos muy acostumbrados a ellos. Por otra parte, la Casa Blanca manifestó solidaridad y apoyo a Taiwán. Seguimos monitoreando de cerca el terremoto que afectó a Taiwán, y ciertamente oramos por todos los afectados. Estados Unidos está listo para cualquier asistencia necesaria. Estamos listos para ayudar. Hasta los momentos, además de nueve fallecidos, se registran más de mil heridos. José Pernalete, Voz de América.